Música 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 ¿Quién te dijo que te andan buscando? Allá, el jefe de la distancia. ¿Te andaba buscando? Sí. ¿Tú no has hecho nada? No, yo no he hecho nada. Yo no tengo ni idea de ajetro, ni nada de eso. ¿Cómo es tu nombre? Ryan Alexander Salazar. ¿Qué esperas tú ya de la autoridad? No, yo había llevado para que yo me... ¿Depure? Sí, para comer de Puri. ¿Tú no has tenido problemas con ellos? No, no. ¿Cómo es tu nombre? Ryan Alexander Salazar. ¿Qué edad tú tienes?